¿Qué es la cultura de la paz? 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 ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura de la paz? 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 durante el proceso de negociación de paz, de desvincular a los niños del conflicto armado, es importante que el propio gobierno también se ponga de acuerdo con las leyes y con su situación, con la irregularidad de la situación que existe en Colombia. Entonces, creemos que políticamente sería muy oportuno de poder comunicar al señor Larotuno que el gobierno siente, está sensible y que está interesado políticamente avanzar en esta frente. Entonces, yo creo que este movimiento, este trabajo, este proyecto también está vinculado a eso. Lo otro es que tendremos entre el 11 de mayo y 15 de mayo en la AIA, en los Países Bajos, una conferencia internacional sobre todo lo que es paz, es decir, The Hague, Action for Peace, que estarán ahí, Clara Samashel, Desmond, Tutu, estará ahí Kofi Annan, Carol Bell, la directora ejecutiva del Ministerio, y otras personalidades más. Y estamos organizando una delegación bastante fuerte con 4 o 5 niños del movimiento de niños por la paz de Colombia, que estarán ahí representando Colombia y representando el esfuerzo que la niñez en Colombia está haciendo en la búsqueda de la paz. Y eso también está vinculado al esfuerzo que estamos haciendo para apoyar a la niñez colombiana, al movimiento de niños por la paz, también en la búsqueda del premio Nobel, que han sido nominados en 98 por José Ramos Horta y otra vez en 99. Entonces eso podrá darle más fuerza a este esfuerzo, porque creemos que si los... Gracias. 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 Gracias.